¡Qué fiesta! Aquí estamos para festejar un día muy especial. ¡Es el día de tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo y es tu día especial. ¡Que pidan deseos! ¡Que pidan deseos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que sople la vela! ¡Que sople la vela! ¡Que sople la vela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!